Vamos a hablar con Sabrina sobre habilidades. Vamos a hacer un diálogo entre nosotros. La idea es que ustedes participen al principio escuchando y después, si alguno se anima, también opinando o preguntando. Pero empezamos por una especie de diálogo entre nosotros sobre el tema habilidades. ¿Te parece? Dale. Así que empecemos primero definiendo qué es una habilidad para que todos entendamos lo mismo, porque también hay distintas opiniones de qué quiere decir una habilidad. Entonces, para hacerlo sencillo, ¿se escucha? Por ejemplo, voy a hacer una prueba. Antonella, ¿me escuchás? Perfecto. Era para que me prestes atención. Una habilidad es, por ejemplo, presentar. Que no es fácil, ¿no es cierto? Capturar la atención. Entonces, no se trata tanto de saber, sino de saber hacer. Es decir, es un conocimiento aplicado a la acción en un contexto determinado. Eso es una habilidad. Es un conocimiento aplicado a la acción. En el mundo animal, por ejemplo, en general, se habla más de destrezas. En el mundo humano, hablamos más de habilidades. En el pasado hablábamos de competencias, hoy hablamos de habilidades para describir qué es lo que un colaborador sabe hacer. Y hay habilidades técnicas, como podría ser programar. Hay habilidades más blandas, como podría ser presentar, que es lo que estamos haciendo ahora, o liderar un equipo. Es decir, cuando pensamos en lo que antes llamábamos de escribir un puesto, eso hoy deconstruido, lo deconstruimos en diferentes habilidades que un colaborador requiere para poder hacer una tarea. En un contexto. Y ahora después voy a volver sobre eso, que es el contexto y la actitud. Pero danos ejemplos de la vida más natural o que vivimos día a día, como para entender un poquito más, ¿no? Qué es una habilidad. En la facultad, por ejemplo, cuando estudiábamos temas vinculados al lenguaje, solía haber un ejemplo bastante común, que era el de las abejas. Las abejas son bastante particulares porque tienen una alta capacidad para organizarse. Igual que las hormigas. Es decir, las abejas, no sé si ustedes prestaron atención alguna vez, se dividen las tareas. Es decir, tienen una habilidad particular que es de organización, que otras especies no tienen. Por ejemplo, los delfines se comunican incluso con los humanos. Tienen una habilidad que otras especies no tienen, que es la comunicación. Entonces, en diferentes animales en la naturaleza, encontrás diferentes habilidades. Las orcas, por ejemplo, no sé si sabían, cazan en equipo, no lo hacen individualmente. Siempre están de a más de una. Entonces, en cada diferente especie encontrás diferentes habilidades. Y a veces la naturaleza nos sirve para reflexionar y aprender sobre cómo somos los humanos. Y ahora doy algún ejemplo también del mundo humano. Tal cual, ¿no? Porque esto está muy de moda, ¿no? Hablar de habilidades en recursos humanos. Entonces, ¿cómo esto se aplica? ¿Cómo bajo a esto en el mundo de las compañías? No sé cuánto les gusta el deporte. ¿A quién les gusta el deporte? Cualquiera sea. Entonces, algunos ejemplos de deportistas famosos. Por ejemplo, no sé si vieron la serie de Netflix sobre la historia de Jordan, de Last Dance. Salió en la época de la pandemia, ¿no? Si no la vieron, se las recomiendo. Es fantástica. Hay una parte de la historia de Jordan que no cuenta. La serie que es la siguiente, que creo que los voy a sorprender, si es que no la escucharon ya. Jordan debutó en el año 84 en la NBA. 1984. ¿Está bien? Me acuerdo porque yo era chico y jugaba al básquet y para mí, obviamente, era mi ídolo. El tipo en el año 85 ya hacía 35 puntos por partido. Es decir, para el que no está familiarizado con el básquet, es como si en fútbol un jugador metiera 3, 4 goles por partido, todos los partidos, toda la temporada. Eso no ocurre. ¿Está bien? Hoy hay otros jugadores que por ahí, pero es otra NBA, estoy hablando de hace 40 años, nadie hacía 35 puntos por partido. Ahora, ¿saben cuál fue el primer año que Chicago Bulls ganó el anillo? Es decir, ganó el torneo de la NBA. Fue en 1990, 6 años después. ¿Cuántos puntos hacía Jordan cuando salieron campeones? Bueno, uno podría suponer, hacía más de 35, y por eso salieron campeones. No. Es decir, solo cuando Jordan empezó a hacer jugar al equipo, los Chicago Bulls salieron campeones. Estoy contando una historia real, es decir, búsquenlo y van a encontrar lo que estoy diciendo, que es Jordan bajó, tuvo que bajar de 35 a 28, tampoco que hacía 10, pero tuvo que bajar y hacer jugar al equipo para que el equipo saliera campeón. Otro ejemplo podría ser Messi, otro ejemplo podría ser Serena Williams, otro Tiger Woods, está lleno de ejemplos, en donde hay una habilidad particular que lo hace hacer un deportista excepcional. Entonces, vuelvo a lo del principio. La habilidad es un conocimiento aplicado a la acción en un contexto determinado que permite un desempeño excepcional. Ahora, falta un dato o un concepto para que el desempeño sea excepcional. ¿Sabés cuál es? La actitud. Es la actitud, con C. Les voy a mostrar un video que dura un minuto de un speaker que no sé si aún no lo escucharon hablar, que es de Países Bajos, no decimos más holandés, uno de Países Bajos que se llama Victor Coopers. No sé si aún no lo conoce, habla mucho sobre motivación. Dura un minuto y creo que nos va a servir para encuadrar esto que les digo de las actitudes. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que la CLH no sea importante. Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No tengo ni idea, no tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante. Pero no lo elegimos por su conocimiento. Lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Nadie elige a sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, a mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H. Nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástica, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. Bueno, entonces, el valor, para Cúper, el valor de una persona es el conocimiento más la habilidad por la actitud. Y ese creo que es el diferencial. Hay diferentes tipos de actitudes, ¿no es cierto? Es cómo hacemos las cosas. Entonces, hay gente, por ejemplo, volviendo al caso de Jordan, que tiene una actitud ganadora, arrolladora. Entonces, eso es un tipo de actitud. Y de esas podríamos encontrar muchas. Pero el diferencial, entonces, está en cómo te lo tomás. Por ejemplo, apasionadamente. Si te apasionás con algo, eso es lo que se transmite. Entonces, hay habilidades que son más técnicas y otras que son más blandas. En las más blandas es donde más se ve la actitud. Sí, que está junto con el propósito, ¿no? Cuando hablamos de la propuesta de valor. Entonces, ese es el último punto al que quería llegar. Y ahora vamos a hablar un poquito también del mundo del trabajo. Y entonces, ahora yo le voy a preguntar a Sabrina. Que es, las habilidades están en un contexto determinado. Y díganme si, por ejemplo, Messi es el mismo Messi en diferentes momentos, en diferentes equipos, en diferentes circunstancias. No es el mismo. La actitud no es la misma. ¿Cuántas veces han escuchado periodistas decir por qué camina la cancha? ¿No? Entonces, la actitud, de repente, en la selección, en el último campeonato mundial, no fue la misma que la había tenido en la misma selección en el campeonato anterior. Que evidentemente no era la misma. Entonces, el contexto condiciona y el propósito. Es decir, hasta ahora no habíamos hablado de esto, que es lo último. Que es para qué hacemos las cosas. Entonces, las habilidades son aplicadas en un contexto y con un propósito. Qué difícil. ¿Qué hacemos con skills en el mundo del trabajo? Bueno, empezamos antes, ¿no? Y la idea ahora es entender cómo las compañías empiezan a poder determinar cuáles son esas habilidades. Porque hay que deconstruir, como empezaste hablando, del puesto a las habilidades. Entonces, hoy lo que vemos es que las compañías están transformándose todas a distintos ritmos, en distintas áreas, a distintas modalidades. Y muchas están llevándose adelante por las áreas de IT, que quizá vienen con metodologías ágiles hace muchos más años o más tiempo. Y vienen con caminos recorridos. Entonces, lo que vemos es que el cambio es completo. No podemos ver algo trazado en un aparte, solamente el proceso, sino que la verdad que a todos ustedes les va a tocar el trabajo de ver a cómo hacemos esta transformación. Cómo cambiamos la manera de ver todos los procesos de las áreas a entender este nuevo paradigma de habilidades. Entonces, lo que nosotros armamos es como un paso con algunas herramientas para ayudarlos en este camino de la construcción. Y el primer paso que hacemos es identificar los distintos roles que tenemos en la compañía. Como decía antes, las compañías están en distintos estadios de transición y puede ser que convivan con distintos tipos de roles o puestos dentro de la compañía. El primer caso son los puestos tradicionales, que en las compañías quizás ya transformadas, igual siguen teniendo puestos delimitados, como pueden ser share services o call centers o puestos operativos o plantas, que todavía siguen teniendo puestos estructurados, digamos, definidos. Un segundo lote va a ser todo lo que es los roles híbridos, que todavía conservan, si se quiere, este rol, esta definición, esta misión y responsabilidades con los descriptivos que venimos hace muchos años. Pero tienen esta híbridos, que quiere decir que están asignados a proyectos. Entonces, empiezan a tener estos dobles roles y a ser llevados por un tipo y por otro a ver bien las prioridades o ver por dónde vamos llevándolos y cómo son sus nuevos procesos para poder acompañar esos roles. Y el tercero, que es por el que nos vamos a ir detalladamente, es por el que ya están asignados 100% a proyectos o ya están en células o por metodologías ágiles directamente. Estos es por los que nosotros recomendamos empezar para trazar esta transformación y empezar a hablar de habilidades. ¿Por qué? Porque ya son los que más necesitan estos tratamientos y son los que más buscan esta necesidad. Entonces, ese fue el primer paso, la identificación. Vamos a irnos con ese tercer lote, que ya son los transformados. Entonces, para eso vamos a ir a un segundo paso, que en general lo que vamos a ver es identificar cuáles van a ser esos roles que vamos a hacer ese matching. Porque cualquier transformación, hoy lo que vemos es que empieza por lo que tenemos y vamos transformando. No es que ponemos una bomba y empezamos de cero, sino que lo que hacemos es ir moviendo o entendiendo nuestros roles anteriores y las necesidades y lo que buscaban esos roles anteriores a lo que necesitan en base a ese matching de habilidades. ¿Qué hacemos acá? Hacemos un matching con nuestro catálogo de habilidades. No sé si todos sabían que Mercer desarrolló un Skills Library, lo llamamos, que es un catálogo en base a nuestro catálogo de puestos en cómo son las habilidades que requieren esas posiciones. Entonces, lo que nosotros armamos es definir familias de puestos que nos van a ayudar a entender esos tipos de puestos, como puede ser, por ejemplo, seguridad informática. Lo digo como una estructura tipo, de una carrera técnica, que yo voy a tener distintos niveles y lo que voy a asignarle son las habilidades que va a requerir esa estructura, esa familia de puestos. Es algo concreto, es algo que todos conocen. Entonces, estoy dando pasos para que los vaya ayudando a ver por dónde vamos. Este catálogo, podrían tener muchos catálogos. Lo que nosotros en general recomendamos es que sea lo más finito posible. ¿Por qué? Porque hay que administrarlo, hay que medirlo, hay que usarlo después para el resto de los procesos. Entonces, lo que hacemos es eso, ¿no? Macheamos estas habilidades con estos niveles o familias de puestos, entendiendo los distintos niveles que requiere esa familia. El tercer paso es definir la madurez de esas habilidades. ¿Por qué? Porque esas habilidades quizás van a estar necesitadas en todos los niveles de la carrera o a veces pueden empezar más adelante. Como decía Javier, quizás el liderazgo no empieza de abajo, empieza más arriba. O al revés, quizás el que mejor codea en algún lenguaje específico y quizás el líder no necesita ser tan técnico en el código. Entonces, las habilidades van a ir cambiando a medida que van teniendo diferencias en los niveles de carrera. Entonces, lo que hacemos es definir esa madurez de esas habilidades. Nosotros hoy en general lo manejamos en cuatro niveles, desde básico a experto. Eso obviamente se arma con cada proyecto en cada necesidad. Pero acá lo que tenemos es esta matriz de habilidades para cada familia de puestos. Y así, con esta construcción, vamos a poder tener nuestro mapa de habilidades, que a veces parece ciencia ficción. Cuando nosotros empezamos a decir, ¿cómo hago para entender qué tengo, qué necesito? Es esto, ¿no? De apacitos, de deconstrucción de puestos a familias en cómo se van armando las habilidades para estas familias. El cuarto paso, perdón, el quinto paso es entender este workforce planning. Yo definí mi mapa. Lo que voy a entender ahora es cuál es mi prioridad. ¿Qué necesita el negocio? ¿De qué habilidades voy a necesitar más? Entonces, en base a eso, yo voy a ver qué gap tengo con mi gente actual para poder ver dónde voy a hacer foco, en qué capacitaciones, en qué upskillings, o qué voy a necesitar del ecosistema de talento. Que eso es algo también muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a comprar talento, a compartir talento, a tener un pool de talento que sea compartido o que sea externo. Bueno, la divergencia que puede haber de los distintos talentos. Dejame hacerte una pregunta incómoda que creo que muchos deben estar pensando. ¿Se puede pagar por habilidades? ¿Se puede? Se puede. Igual que todos los procesos. Lo importante es que primero tenga este plano, este mapa, y pueda repensar todos los procesos. Porque también la definición del desarrollo es distinta. La definición de la carrera es distinta. Entonces, yo voy a tener que repensar todos los procesos para poder entenderlos en esta necesidad de habilidades. Y lo que va a ser muy importante es que primero entiendan en qué estadio de la transformación estoy, ¿no? Voy a primero empezar a administrar por familias o ya voy a estar hablando de un pool de habilidades, ¿no? Que sería como mi endgame, ¿no? O sea, ¿hacia dónde creemos que va a ir el mundo? En este sentido es que también yo voy a hablar y voy a entender mi desarrollo o mi cambio de estructura de compensaciones. Entonces, ¿cómo hago en cada caso? Lo que vemos es que para el primer caso, cuando yo hablo de administración de familias por habilidades, empiezo a entender cuánto se paga a estas familias. Que yo entiendo que tienen habilidades comunes. Como decíamos antes, por ejemplo, en seguridad de IT. En general, en la mayoría de las compañías van a requerir habilidades similares para esa familia. Entonces, si yo voy a las encuestas hoy, voy a tener un termómetro bastante sensible y, digamos, cercano a lo que hoy entiende y necesitan esas habilidades. Pero lo que estamos haciendo es teniendo este termómetro, entendiendo las familias y viendo qué familias, obviamente, se pagan similares a cuáles para no tener múltiples estructuras. Porque si no, también a los compensólogos se volverían locos, ¿no? Y que también es como difícil la administración entre estructuras. Pero lo que entendemos es decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias de pago entre las familias? ¿Cómo armo estas estructuras para ver y reflejar estas diferencias entre la oferta y la demanda? Y después hago un pool específico para habilidades críticas. Y empiezo a poner en la mesa de los líderes un pool de plata, algo adicional que tenga en la banda que me ayude a decir, yo tengo uno de seguridad de IT, pero necesito el de seguridad de IT que sepa tal, 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 específico, muy, muy, muy de nicho. Entonces, tengo un plus. Tengo ese adicional que pueda justificarse para poder atraer a una persona que sea esa distinta en esa familia. Y empiezo a tener el concepto. Cuando voy al endgame, que hablábamos del pool de habilidades, iría al otro extremo, que sería cuantificar estas habilidades. Lo difícil que hoy tenemos, si se quiere, es que hoy no tenemos. ¿Cuánto vale la habilidad de liderazgo? ¿Cuánto vale la habilidad del código? No sabemos. O sea, todavía tenemos poco. Mercer, por suerte, está desarrollando una... El Skills Pricer se llama, en el mundo ya está, pero ahora lo estamos trayendo a los distintos países de Latinoamérica. Depende mucho del mercado, porque obviamente esto es oferta y demanda, no hay otro secreto. Y con las inflaciones que tenemos es un poquito difícil el rastreo de suficiente información. Pero lo que nos va a ayudar esto es entender justamente cuánto me cambia el tener una habilidad u otra. O sea, el Skills Pricer lo que me va a partir es de un rol, pero eso me va a ayudar a ver las diferencias. Cuando yo le pongo, le saco una habilidad y la idea final con esto es poder tener una matriz que me cuantifique las habilidades. Hacer como un puntaje, pero de estas habilidades. Entonces, al final del día, la persona va a estar compensada por las habilidades que tiene. Y esto también es el cambio grande de paradigma. Salimos de las estructuras, salimos de las cajitas y hablamos de las personas. Lo importante acá, solo un detalle, es cómo utilizamos esto. Porque si los líderes no están capacitados para eso, es muy probable que el costo sea altísimo. Porque es indefinido, la gente puede seguir creciendo, puede seguir capacitando a ustedes. Entonces, si yo no uso bien eso a mi negocio, no le redirecciono y hago bien ese Workforce Planning como hablábamos, va a ser incosteable. O sea, otros desafíos se presentan. Un resumen para cerrar, entonces. Habilidades son conocimientos aplicados a la acción en un contexto determinado y con una actitud particular. Ahora, muy importante para un público que en la mayoría de los casos está relacionado directa o indirectamente con compensaciones. Si ustedes miran para atrás, hace 20 años pagábamos por persona. Es decir, lo que pagábamos era lo que valía la persona. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que en realidad no alcanzaba con pagarle a la persona, sino que había que pagar también por el puesto que ocupaba la persona. Entonces, si ustedes miran las presentaciones nuestras de hace 15 años, había una muy habitual que usábamos, que era un slide donde estaba una persona sentada en una silla y la persona estaba tachada. Y nosotros decíamos, no, el pago es por el grado, es decir, es la silla vacía. ¿Te acordás de eso? Total. Es la silla vacía. No es la persona, es la silla. Con el tiempo nos dimos cuenta de que eso estaba bien, pero era insuficiente. Porque no todas las personas desempeñan esa silla de la misma manera. Entonces, hay que cruzar el puesto con la persona que lo ocupa. Y en ese cruce está la performance. No, porque cómo la persona desempeña ese puesto es diferencial. Entonces, primero fueron las personas, después fueron los puestos, después fue la performance. Estoy hablando de la evolución del pago, ¿no es cierto? En algún momento, nuestros amigos de Hey y nosotros de Mercer nos dimos cuenta que había que implementar un lenguaje, un sistema para pesar esos puestos. Y entonces apareció el pago por grados. ¿Está bien? Que es qué grado. En el lenguaje de nuestros amigos de Hey era los puntos Hey, en el nuestro son los grados YPE. Entonces, ahí lo que hicimos fue empezar a pagar por grado, no por puesto. Porque no en todas las organizaciones los puestos son iguales. Entonces, los grados YPE nos sirvieron como un lenguaje común para que todos podamos comparar datos de unos con datos de otros. En esta nueva etapa nos estamos dando cuenta que tampoco es suficiente pagar por grado, porque incluso en los mismos grados hay un diferencial que son las habilidades. Entonces, hay un plus. Y para eso está lo del Skills Pricer, ¿no? Es decir, es cotizar cuánto vale de más esa habilidad. Que no es otra cosa que un tema de oferta y demanda. Es decir, si es una habilidad muy requerida y poco ofertada, sube el precio, como cualquier cosa de la economía, ¿no es cierto? Es decir, si hay más demanda que oferta, el precio sube. Si hay más oferta que demanda, el precio baja. Con esto es lo mismo. Entonces, hay un mercado, si se quiere, de habilidades que estamos construyendo para poder cotizarlo y reflejar también en las encuestas que hay determinadas habilidades que valen más que otras. Entonces, estamos en una nueva etapa a la cual los vamos invitando a sumarse, que es no solamente pagar por grado, sino también pagar por habilidad. Porque eso es lo que el mercado está requiriendo. Y cualquiera sabe, lo pregunté antes en la charla anterior, que hay vacantes sin cubrir en un montón de áreas y eso es porque hay más demanda que oferta. Es decir, hay más personas, hay más vacantes, sí, personas buscando que personas ofertadas. Y la diferencia, que es lo que tenemos que cubrir básicamente con dinero, es ese plus adicional por habilidades que están tan demandadas. Javier, muchas gracias. Javier Tabakman, un gusto. Gracias. Gracias.